Vamos maestro, one, two, one, two, three, four Los muchachos de la barra armaron un vacilón Para que todos bailemos y tomemos un poquito de ron Llegados ya las mujeres, que lindas y que buenas son Mientras van haciendo palmas, nosotros tomamos alcohol Nunca falta un desubicado, que siempre toma de más Y en el medio de la pista empiezan a empujar Y en el medio de la pista empiezan a saltar Súbele, súbele, súbele el volumen pa' bailar Súbele, súbele, que la barra está por comenzar Súbele, súbele, que esta fiesta no puede parar Súbele, súbele, vamos a bailar Súbele, súbele, súbele el volumen pa' bailar Súbele, súbele, que la barra está por comenzar Súbele, súbele, que esta fiesta no puede parar Súbele, súbele, vamos a bailar ¡Oh! ¡Ricao! ¡Vamos, toco Willy! ¡Hala que goce esa mujer! ¡Oh, hey! ¡Súbele! Que sigan todos bailando Que sigan todos gozando Que sube, sube el volumen Seguimos barra baleando Yo bailo con tu muchacha Tú bailas con mi morena Y así seguimos bailando Bailando la noche entera Que sube, el, que sube El volumen Que sube, el, que sube El volumen Que subele, que subele, el volumen Que subele, que subele, el volumen ¡Oye! ¡Siga, siga, 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 sigale! Que no pare la fiesta, que no pare la fiesta Y que siga la parranda Que no pare la fiesta, que no pare la fiesta Que siga hasta que amanezca Que no pare la fiesta, que no pare la fiesta Y que siga la parranda Que no pare la fiesta, que no pare la fiesta Que siga hasta que amanezca ¡La barra! Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Besa aquí, besa allá Besa aquí, besa allá Besa allá, besa allá Besa allá, besa aquí, besa allá Si tu boquita fuera De pan de azúcar Si tu boquita fuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa aquí, chupa allá Chupa aquí, chupa aquí Chupa aquí, chupa aquí Chupa aquí, chupa aquí Chupa allá Chupa aquí, chupa aquí Chupa aquí, 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 chupa aquí, chupa aquí Si tu boquita fuera, hay de aguacate Si tu boquita fuera, hay de aguacate Yo me la pasaría, lame que lame Yo me la pasaría, lame que lame Lame aquí, lame allá, lame aquí, lame allá Lame aquí, lame allá, lame aquí, lame allá Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate yo me la pasaría Bate que bate, yo me la pasaría Bate que bate Bate aquí, bate allá, bate aquí, bate allá, bate aquí, bate allá, bate aquí, bate allá Bate aquí, bate allá, 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 Gracias por ver el video.